Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos un mandamiento nuevo son que los améis unos a otros un mandamiento nuevo son que los améis unos a otros como yo os he amado vos améis también vosotros como yo os he amado como yo os he amado vos améis también vosotros como puedo llorar enojado con mi hermano como puedo llorar enojado con mi hermano dios no escucha la oración si no me he reconciliado Dios, no escucha la oración, Dios, no escucha la oración, sigo me reconciliado Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Por tu agonía en el huerto Señor piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad Para llegar a Él, Dios nos propone un camino, dar la vida por los demás Ofrecer nuestras fuerzas y comprometer nuestra lucha en la lucha por la vida de todos Jesús lo asume así, y se mantiene fiel a pesar del cansancio, la humillación y la frustración Fidelidad que es fruto de la oración y la entrega Fidelidad que nos muestra la identificación de Jesús con el Padre hasta las últimas consecuencias Fidelidad que Jesús nos pide para seguirlo y hacer la voluntad de Dios Construir su reino, anunciar la liberación, hacer realidad la esperanza de la justicia y la paz La tarea no es sencilla y los obstáculos abundan Pero Jesús nos enseñó que la fuerza del amor puede más que la debilidad de una caída Se puede continuar adelante Vale la pena vivir ofreciéndolo todo para que otros vivan más y mejor Mirada de madre, mirada de hijo El dolor de madre es aliento para el hijo Escucha su palabra, la vive con decisión, aun cuando le exija lo más difícil María, siempre presente en la vida de Jesús, desde un segundo plano Casi perdida, pero fiel y animando, siempre animando María se hace presente entre su pueblo sufriente Acompañándolo y compartiendo sus angustias como hace tiempo con Jesús Su presencia contemplativa no es pasiva Por el contrario, ella inspira y alienta a seguir a Cristo A cambiar las cosas, a vencer la muerte instalada entre nosotros ¡Gracias!